¿Cuál es la comida en la casa? En la casa. Mami, porque mi mamá es tuve, mi mamá es su bello, con Michael. Ah, con Michael. ¿Y esa es la comida tu mamá en la casa? Ya. Sí. Ya, hay canciones, hay canciones, mames pichas, mames pichas, y con pichas, y con un chito, y con un chito. Ok. Pero Michael no come todavía. No come Michael comida. No. Solo biberón, ¿verdad? Ya. No, no. No, no. No, no. ¿Qué? No go Heidi. No go Heidi. ¿Qué? No go Heidi. Ah, Heidi. Ya. Ah, Heidi va a venir mañana. No. Hoy está trabajando. No. Sí. No. Va a venir mañana. Está trabajando Heidi. Hoy vamos a ir a la piscina, pero no va a ir Heidi. Sí. Sí. No. Hasta a la piscina, a la playa. Sí. A la playa vamos a ir. No. ¿Quieres ir a la playa? Sí. No. ¿Vas a nadar? Voy a nadar. Voy a nadar. Sí. Voy a nadar. Sí. Voy a nadar. Sí. Voy a nadar. Voy a nadar.